Y es un tema interesante porque han avanzado mucho las redes sociales y si ahora va a haber censura en las redes sociales, pues hay que pensar en medios alternativos. No se puede permitir que una corporación del dueño de Facebook o del Twitter decidan a quién sí y a quién no darle la posibilidad de comunicarse. Eso no. Gracias por ver el video.